Hola. Buenos días, señor o señora. Me llamo Cristobal Celes y yo fui estudiante del colegio de Utah. Yo tengo que grado de bachelors en vuelo. A finales los interviews, yo quiero mostrar por qué yo soy un buen piloto. Yo quiero ser un piloto porque yo quiera ser un piloto cuando era niño. El avión. Yo voy a ser un buen piloto porque yo estoy al tonto y tengo buena atención. También yo tengo mucha experiencia de vuelo. Yo también estaba en el mejor piloto en mi clase. Cuando se me encontra, yo quiero un salario de $150,000 al año. Gracias por su tiempo y tener un buen día.